Muy buenos días a mis amigos del canal de La Bahía, ¿cómo están chicos y chicas? Les traigo el día de hoy lo mejor, lo mejor del mercado, se llama Likras Marilyn, porque Likras Marilyn, aquí donde usted me ve, yo estoy al lado de las prendas que usted necesita para verse regia con su esposa, con su esposo, con su novio, con su amigo, hasta con su mejor amigo, porque ¿quién no quiere lucir estas prendas que son con telas colombianas? Tenemos de todo, de todo para que tú puedas lucir, ¿qué te parece si comenzamos a ver una de estas prendas que fue la que me encantó? Esta prenda tiene una capucha, viene con mangas cortas y es una camiseta, si tú quieres lucir así la barriguita y todo, si quieres ir al gimnasio, súper sexy, puedes lucir esta top combinada con este pantalón o con el color que tú quieras. Estamos con el lueyo y propietario de Marilyn, Likras 100% algodón, cuéntame un poquito cómo es la fabricación de estos conjuntos, de esta Likra de la top y todo, ¿cuánto tiempo tienen en el mercado? Bueno, mira, estas Likras son fabricadas con telas colombianas, son unas telas 100% algodón, esta empresa se empezó hace unos 25 años y está en el mercado, entonces lo que queremos es que todo mundo, toda chica, pues lo trate de adquirir desde esto, porque es un producto, uno de los más sanos del mercado. Para salir a hacer tus cosas en la ciudad, con este calor, obviamente necesitas comodidad y eso es lo que nos brindan las Likras Marilyn. Mira, estas Likras son multifuncionales, como tú lo decías, esto sirve para la calle, para el gimnasio, para la casa, en todo momento, en todo lugar puedes utilizarlo, porque es 100% algodón garantizado. Así sea para dormir, o sea, tú puedes utilizar tus Likras Marilyn, porque son muy cómodas. Sí, así es, entonces, pues todas las chicas traten adquirir este producto y donde vean esta marca que dice Marilyn, es la marca garantizada que tenemos en todo el país. Así es, mujeres, ya saben, y no solo eso, sino que yo misma lo voy a comprobar, en este momento me voy a cambiar para poderme probar los vestidos y todos los conjuntos que tienen las Likras Marilyn. Son las únicas en el mercado, no duden en comprarlas, pero ahorita les voy a demostrar un poquito de lo que va a ser mi destino. Son las únicas en el mercado, no duden en comprarlas, pero ahorita les voy a demostrar un poquito de lo que va a ser mi destino. Bueno mis amigos del canal de La Bahía, eso ha sido mi desfile para que ustedes, mujeres que están viéndonos en casa, sepan que nosotros tenemos las Likras 100% algodón. ¿Y sabes qué? Con los mejores precios del mercado. 100% algodón, pide Marilyn, no cambies de marca, solo Likras Marilyn, te da lo mejor. Hola mis amigos del canal de La Bahía, me encuentro aquí en Novedades Angelita e Hijos, con lo mejor de lo mejor para usted. Tú mujer, porque tú eres novelera, porque a ti te encanta lucir hermosa, preciosa, con todos los colores que están en la moda, tú solo nos puedes visitar y te puedes llevar todos los esmaltes que tú ves aquí al precio, al por mayor. Cada uno te sale baratísimo, porque no solo vendemos al por menor, sino también al por mayor. Tenemos toda la línea de maquillajes para que tú te veas reluciente, te veas guapa. Si tú no encuentras un maquillaje en algún lado, lo puedes encontrar aquí. Puedes venir por aquí y puedes venir a comprarle todo lo que tú ves de peluche, con todos los peluches que están a la moda. Tenemos todos los peluches que tú puedes ver de Barcelona, de Melec. Si tú eres Melecista, tenemos los peluches para que le regales a tu novia, a tu novia de Melec, de Barcelona, de lo que tú quieras. También tenemos las uñas. Mira, si tú tienes las uñas feas, si tú tienes las uñas despintadas, simplemente te las pones encima y aparece que recién haya salido del gabinete, recién haya salido de hacerte el manicure y el pedicure. Tenemos todo lo que tú puedes ver. Tenemos lápices de labios, tenemos todos los colores que a ti te van a quedar espectaculares porque tu mujer lo necesitas y lo quieres. Tenemos una gran variedad también de extensiones y lo mejor de todo es que tenemos ventas al por mayor, ventas al por menor. Tenemos las funditas de regalo que tú te las puedes llevar de lo que tú quieras. Tenemos de Princesita Fosofía, tenemos de todo, de la Barbie, tenemos de todo. Y no solo eso, sino que si tú necesitas algo para tu cabecita, para una novelería, para verte hermosa, también tenemos tus lazos. Mira, tú solo tienes que venir al local aquí, Angelita e hijos, porque vas a encontrar lo mejor. Aparte de las extensiones tenemos bolsos, obviamente tú le llevas al por mayor hasta para tu negocio. Te llevas bolsos al por mayor y tú vendes al por mayor, te llevas tus extensiones, te llevas todo lo que tú necesitas para verte hermosa. Vamos a dar otro recorrido, porque aquí tenemos más vinchas y más vinchas para que tú luzcas hermosa. Tenemos diademas, tenemos pulseras, tenemos moños. Como ya te dije que estamos ingresando a la época de colegio, tenemos los moños blancos, los moños azules. Estamos en la parte de los maquillajes. Como puedes ver, tenemos todas las sombras, tenemos todas las sombras de colores, todas las sombras que están de moda. Tenemos todos los lápices de labio, color neón, color morado, color beige, color el que tú quieras, lo tenemos acá. Todo lo que tú necesitas en un solo local. Novedades, Angelita e hijos. No te olvides de visitarnos, porque tenemos los mejores precios del mercado. Hola, mis amigos del canal de Bada Bahía. Nos encontramos aquí en Electro Color, donde tenemos los mejores productos con los mejores precios. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición más del canal de La Bahía Sí, tu canal de compras. Ven, ven conmigo. Precisamente en La Bahía usted puede encontrar todas las opciones para siempre lucir a la moda. Tenemos los mejores precios del mercado, solo aquí lo puede encontrar. Porque nos hemos convertido en eso, señores, en la guía comercial número uno del país. En la guía comercial número uno del país. ¡Gracias! 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 Hola mis amigos del canal de La Bahía, nos encontramos en Confecciones y Bordados Pincae, donde todo hay. Si no tienes, si no encuentras todavía tu uniforme para tu hijo, tu niña, no te preocupes porque aquí todo lo tenemos. Si ves, tenemos toda una amplia gama de uniformes, de colores, de telas, no solo para un colegio, sino para todos los colegios, para todos los colegios que tú necesitas. Si no encuentras en esta época que ya tu hijo entra al colegio, no te preocupes, tú solo ven y encuentras aquí lo mejor en telas y lo mejor de uniformes para tu hijo y para tu hija. Mi nombre es Cecilio Pincae, tengo 10 años como confeccionista y créame que lo mejor que podía haber hecho en mi vida es ofrecer mi producto a los mejores precios para todo lo que es colegios, escuelas e instituciones, empresas privadas. En pocas palabras, usted es el duro de los uniformes. El más duro de todos. Así es, siempre porque tengo los mejores precios, por lo tanto me prefieren. La variedad de tela hay de todo, de todos los colores, en el caso de que por último si no encuentra lo que sea, aquí mismo lo hacen, lo confeccionan y todo. Nosotros le confeccionamos el uniforme a la modelo que ustedes tienen. A la talla que es. A la talla que ustedes tienen. O sea que si un niño viene con una espaldota y todo, no, usted lo confecciona, pero a la medida. A la medida, sí. Explíqueme un poco más acá. Bueno, también vemos que no solo usted vende un uniforme, sino que da todos los surtidos para el colegio. Por ejemplo, las bandas, para que le puedan la banda a la madrina, que obviamente siempre hay los eventos en el colegio, ¿no? Sí, también los eventos en los colegios, los eventos deportivos, también hago las cintas. Mis amigas, usted piensa, usted pensó que le oyó todo. ¡No! Estamos en la segunda planta en el Centro Comercial Sánchez. Para la comodidad de su hijo y no solo de su hijo, sino de toda su familia. Usted venga para acá porque aquí puede elegir de todo. Tenemos un surtido de todo. Toda esta planta es de confecciones y bordados pincai. Aquí en este local tenemos todo lo que es el servicio de estampados, serigrafía, alto relieve. Aquí es donde se elaboran las cintas, se elaboran los distintos logos para cualquier institución educativa. Una cordial invitación para todo el pueblo guayaquileño y los demás cantones. Ustedes saben que aquí confecciones pincai es donde tenemos el mejor uniforme para los colegios, para la escuela. Si bien es cierto, pues tenemos los mejores precios. Hola, mis amigos del canal de La Bahía. Nos encontramos aquí en la distribuidora Silvia y Adriana, donde encontramos ventas al por mayor y por menor de las mejores prendas, jeans, camisetas y no solo eso, sino uniforme. Aquí las mejores confecciones solo para usted. Aquí tenemos a la dueña y propietaria de Silvia y Adriana. ¿Cómo se llama, amiga? Silvia Hernández. Bueno, tenemos ofertas en jeans de dama desde 1, 10 y 2 por 15, que son jeans clásicos de dama. O sea, por 15 dólares me llevo dos jeans. Exacto. Son los que son más económicos que tenemos. Ahí también tenemos ahorita lo que está de moda, son este tipo de shorts. Están súper a la moda con los rotos acá. Un cinturón gratis. También sí se ven los modelos acá arriba. Tenemos faldas short, short rotos, short urbanos, con subliminados, licras sport. ¿Qué estas son? Claro, las que más se venden porque también, bueno, la gente está mucho con el tema de... De la figura, por lo de la playa. Entonces, estas licras se venden bastante. No tienen nada que envidiar a las de marca. Las de Naga 10, la tele es muy buena. Así también tenemos varios modelos. Ah, o sea, no solo hay un solo modelo, sino que hay varios modelos. Flores, flores. Yéndonos a una parte más, bueno, más para los hombres. Ya nos dijo todo lo que hay para las mujeres, todo lo que hay de moda. Vámonos más, ¿qué es lo que también hay oferta para los hombres? En bermudas tenemos en jeans, de colores, tubos, semi-tubos, pantalonetas playeras, pantalonetas hawaianas, camisetas con manga. Ahí veo tres bermudas por 30 dólares. Exacto, tres bermudas por 30 dólares, las que son blue jeans y las de colores están una en 15 y el cuarto en 35. Y distribuidora Silvia Adriana no solo tiene todo lo que la señora indicó, sino que también tenemos un stock de ropa para bebé, de moda y súper barata. Exacto, los niños son... Hay que comprar estallitas grandes porque los niños crecen, en lo menos los bebés, muy rápidamente. Tenemos conjuntos desde un año en adelante que son muy asequibles. Son de algodón, de buena confección, nacionales. Tiene que apoyar mucho nuestra producción nacional. Que es muy buena. Que es muy buena, muy buena calidad. Tenemos vestidos que vienen con los abriguitos y de todo precio. Hay conjuntos desde 6 dólares en adelante de en algodón, que es muy importante. La ropa de niños pequeños por lo general debe ser siempre en algodón. Que tal amigos, bienvenidos a otra edición más del canal de La Bahía Sí, tu canal de compras. Sí, ven conmigo. Precisamente en La Bahía usted puede encontrar todas las opciones para siempre lucir a la moda. Tenemos los mejores precios del mercado, solo aquí lo puede encontrar. Porque nos hemos convertido en eso, señores, en la guía comercial número uno del país. ¡El canal de la bahía! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos cubiertos, tenemos cristalería. Así que vengan y acompáñenos para que tú puedas ver un poco de la magia que se vive aquí dentro de todo. Es un palacio más que nada de las ollas, donde tú encuentras de todos colores para todos los gustos. Ven, ven, ven para que puedas ver todo lo que hay aquí. Tenemos ollas desde la más grande para que hagas los cangrejos, ahorita que ya terminó la vea de cangrejos, hasta la más pequeña, para que puedas hervir todo lo que tú quieras y tengas la mejor comodidad en tu cocina. Para que ya no estés renegado, que solo tienes una olla, que no te sirve, que se te quema, que el arroz. Tú solo tienes que venir acá y vas a encontrar lo mejor para tu cocina, para que ya no te quejes más. Y nos encontramos aquí con Doña Olguita Aguirre. Doña Olguita, explíquenos más la artillería pesada, si se puede decir, que tenemos aquí, porque veo que hay de todo. Bueno, tenemos ollas para los negocios, los grandes negocios que ponen, tenemos las ollas industriales, la Unco. También tenemos aquí la marca Hércules y también en Indalú. Así es, solo en la feria de las ollas, ya saben, tenemos las mejores ollas para ustedes. Y como yo lo dije, no solo tienen ollas, ni cubiertos, ni cristalería, también tenemos electrodomésticos, ¿no? A ver, explíquenos un poco más, porque usted sabe que cuando uno va... A ver, el cortapapa. Para su negocio, el cortapapa. Tenemos aquí, tenemos los Zambobar. Ok, los Zambobar para los buffets. Ya, tenemos las cajas de maquillaje, yo tengo la rosada aquí. Y también, qué lindo, tenemos los moldes para hacer las tortas de corazón. Qué diferente, yo nunca había visto un molde así. Miren, tenemos también las hieleras para la playa. O sea que aquí en la feria de las ollas, ya saben, amigos, tienen que visitarnos porque encontramos lo mejor para su casa. Si tú no tienes el regalo perfecto para el Día de la Madre, tú solo tienes que visitarnos y aquí te ofrecemos de todo. Te ofrecemos desde un cubierto hasta un electrodoméstico. Ya sabes, tú tienes que visitarnos en la feria de las ollas. Hola, mis amigos del canal de La Bahía. Me encuentro aquí en el comercial El Pulpo, donde usted te encuentra lo mejor para la dama, para el caballero, para sus hijos. Si usted no tiene ropa, si usted se quiere ver linda para ciertas ocasiones, para ciertas fiestas, para un matrimonio, venga acá. Si usted no tiene plata, usted solo viene con cinco dolaritos y se puede llevar lo que usted desee y puede vestirse linda así como Jokers. Súper chévere con su pantalón, con su vestido. Pero ¿sabe qué? De calidad. Un producto de calidad que solo aquí en el comercial El Pulpo se lo damos. Aquí estamos nosotros aquí liquidando las mercaderías todos los días. Tenemos precios bajos de oportunidad porque todos los días renovamos los modelos y los precios. Más que todo para los mayoristas grandes después. Mira, aquí tenemos solo en el comercial El Pulpo pueden encontrar esas pijamas con sus dibujos favoritos para todos los niños porque los niños son noveleros, pues no quieren vestirse de Dora la Exploradora, de Hello Kitty y aquí tenemos de todo. También tenemos para los niños las pantalonetas, ahorita en feriado que la gente se va. Exacto, estamos en unos precios bien bajos, como les dije, estamos al alcance de todo bolsillo porque de todas maneras la situación está un poquito dura y estamos dando unos precios bajos. Por eso es que le va bien, por eso es que estamos a full en este comercial El Pulpo. A ver, vamos por acá porque... ¿Vamos a los clientes? Exacto, los clientes, casa llena, casa llena. Mira, aquí están todos los clientes porque verdaderamente visitan El Pulpo porque no tenemos competencia porque vendemos lo más económico que hay en el mercado. Así es, como yo estoy viendo por acá está toda la mercadería dividida, ¿no? Están blusas cortas, blusas largas, vestidos cortos, vestidos largos para que solo ustedes puedan elegir la mejor ropa pero de calidad y de marca, solo aquí en El Comercial El Pulpo. Susana, usted este vestido lo adquirió aquí mismo porque usted también es la esposa del propietario. Cuénteme, un vestido así, ¿cuántos nos sale? En 5 dólares. En 5 dólares, hay de todas las tallas. ¿Qué le diría a usted a esas personas, a esas mujeres que están detrás de una cámara y que no saben cómo vestirse y que no tienen el dinero suficiente para poderlo hacer? Que vengan, que si es barato para todas las gatas. Y para toda la ocasión. Amigos, ya saben, Comercial El Pulpo, ustedes no tienen excusa para asistirse bien, solo vengan acá con 5 dolaritos. A partir de 3 dólares, usted se lleva una vestimenta elegante, sobre para su evento, sea lo que sea, matrimonio, cumpleaños, lo que sea, así sea para pasar en su casa. Aquí encuentra lo mejor solo para usted, para su familia, para niños, para hombres, para su esposo, dama. Venga acá y encuentra lo mejor, no se va a arrepentir. Venga acá y no solo al por menor, sino al por mayor. Así que ya sabe, Comercial El Pulpo. Mis amigos del canal de La Bahía, ustedes piensan que lo han visto todo, pues no. Les mienten cuando le dicen sí al por mayor en otro lado. No, mentira. Aquí tenemos los reales, los verdaderos, lo que dicen al por mayor y lo es. Vengan y acompáñenme para que vean todas las maravillas que tenemos aquí. Para empezar, tenemos todo lo que usted necesita para esa dama, todo en bisutería y todo al por mayor. Todas las pulseras que están de moda con los colores neones, solo por 4.50 se lleva la docena de pulsera, de bigote, que ese bigotito que está de moda, con eso se lleva, con 4 dólares con 50, no solo eso. Tenemos las diademas, tenemos los cintillos para los niños, para sus niñas, tenemos todo para las brochas que usted necesita para sus maquillajes al por mayor y somos los reales al por mayor. Estas brochas al por mayor le salen en 4 dólares al por mayor, o sea, 4 dólares la docena del set de brochas y acá tenemos las vinchas, las vinchas y más pulseras, tenemos moños, tenemos esas bananitas que nos sirve para recoger todo el pelo, nada más y nada menos que las tenemos al por mayor en 4.50, o sea, se lleva la docena por 4.50, así que tiene que venir a comercial mega todo porque en realidad somos los verídicos que tenemos al por mayor y que le vendemos con el mejor precio. Venga para acá y no solo tenemos esto, tenemos también los moños, tenemos estas diademas que son tan hermosas que todo el mundo las está utilizando porque están de moda con todos los colores neones, colores pasteles, colores sobrios, todos los colores que usted necesita para que se vea más guapa de lo que es, lo encuentra aquí. Los artículos, aquí tenemos también al por mayor la docena. De las muñecas, la docena te cuesta 4 dólares, o sea, te llevas 12 muñecas por 4 dólares y así mismo la puedes variar con otros productos, con otros muñecos de pato, de oso, para que tú lleves para tu fiesta. Y no solo eso, tenemos también los banquitos para que tu niña juegue con las muñecas, con sus muñecos para sentarlo. Tenemos la docena de estas sillas en 6 dólares. Tú vienes acá, te llevas tu docena, tus 12 sillas solo por 6 dólares. También para negocio y para que tú utilices a cincuentazo cualquier negocio que tú vayas a hacer y la gente te va a ir, pero así, vas a ser el único que vas a poder vender de verdad a cincuentazo. Ya sabes, amigos, Megatodo, Ayacucho, 505 y Cacique Álvarez. No te olvides de visitarnos porque vas a tener los mejores precios a cincuentazo. Hola, amigos, del canal de La Bahía. Nos encontramos en Portadora y Distribuidora Comercial Piña, donde usted no pueda faltar. Tiene que venir porque aquí tenemos el super producto que es Super Piñita, porque no le va a hacer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición más del canal de La Bahía Sí, tu canal de compras. Ven, ven conmigo. Precisamente en La Bahía usted puede encontrar todas las opciones para siempre lucir a la moda. Tenemos los mejores precios del mercado, solo aquí lo puede encontrar. Porque nos hemos convertido en eso, señores, en la guía comercial número uno del país. ¡El canal de La Bahía! Hola, mis amigos del canal de La Bahía. Si quieres los mejores plásticos de La Bahía para tu casa, para tu centro comercial, para tu bodega, para lo que necesites, ven acá a Plapasa, Coronel y Huancabilca. Mira todas las novedades de última moda que tenemos. Tenemos los ventiladores que ahora se están usando de varios colores, metálicos, negros, blancos. Tenemos todo para que adornes tu casa. Mira, mira, si tú necesitas renovar tu cocina, tú solo tienes que venir acá, Coronel y Huancabilca, Plapasa y vas a venir a ver todas esas hermosas ollas y juegos de ollas. Tenemos licuadora, tenemos de todo. Tenemos cocinetas, tenemos estupa, tenemos todo para que vengas y puedas ayudarte en la casa. Si no tienes plancha, por aquí mismo consigues la plancha. No le puedes planchar la camiseta a tu marido. Ven acá a Plapasa, Coronel y Huancabilca y si tú eres fanático del ídolo, encontrarás estas novedades. Mira, mira qué lindo. Yo en lo personal soy barcelonista. Si vas a guardar tu ropa, tu pantalón, tu camisa, no dudes en venir acá y encontrarte con todas estas novedades. No solo tenemos del ídolo, tenemos de todos los colores. Y por acá, si tú te vas de viaje, si tú te vas a la playa y no encuentras una hielera, acá tenemos las hieleras de todos tamaños para cubrir todas las necesidades. Tenemos azul, tenemos rojo, tenemos todo lo que tiene que ver con plástico. Todo lo mejor para tu hogar, para tu oficina, para tu comercial, todo tenemos aquí. Y si tú tienes niños, ven acá, mira, tenemos estos clóset de plástico con las princesas. Los mejores diseños, todo para tu niña, para tu niño. Tú solo tienes que venir acá y te vas a dar cuenta y con los mejores precios del mercado. Ven, ven, mira, tenemos sillas. Cuando tú tienes la matineta, tú tienes tu fiesta, solo ven acá con los mejores precios, te llevas por docena y está perfecto. Si no sabes qué regalar en ese cumpleaños, hasta encuentras la muñeca para el cumpleaños de tu hijo. Así que encuentras de todo. Mira estas joyas, mira todos los colores que tenemos surtidos por ustedes, todos los precios, pero obviamente siempre dándote un producto de calidad con los precios más bajitos. Ven acá, mira, mira todas las bellezas. Esto es algo que yo nunca había visto, estas sillas, para que tus hijos se puedan entretener, puedan jugar y obviamente te van a durar toda la vida porque solo aquí en Plapasa lo puedes encontrar. Hola mis amigos del canal de La Bahía. Si usted está pensando en venir acá a Guayaquil a visitarnos, a recorrer Guayaquil, y no solo eso, irse de compras, no du... ¡Gracias! Tienes como un fui sur la calle que postalmente te van a tenen. Te van a tener acá, ¡que son un suficient para ser relevante! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición más del canal de La Bahía Sí, tu canal de compras, ven, ven conmigo Precisamente en La Bahía usted puede encontrar todas las opciones para siempre lucir a la moda Tenemos los mejores precios del mercado, solo aquí lo puede encontrar Porque nos hemos convertido en eso señores, en la guía comercial número uno del país ¡El canal de La Bahía! ¡El canal de La Bahía! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición más del canal de La Bahía Sí, tu canal de compras, ven, ven conmigo Precisamente en La Bahía usted puede encontrar todas las opciones para siempre lucir a la moda Tenemos los mejores precios del mercado, solo aquí lo puede encontrar Porque nos hemos convertido en eso señores, en la guía comercial número uno del país ¡Gracias! 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 ¡Súper carne! ¡Hola mis amigos del canal de La Bahía! Si usted está pensando en venir acá a Guayaquil a visitarnos, a recorrer Guayaquil y no solo eso, irse de compras, no dude de visitar el Hotel Delicia porque tiene las mejores habitaciones para usted que se sienta confortable y no solo eso, sino que está ubicado en pleno centro de la ciudad donde usted puede salir con toda la comodidad del mundo para comprar lo que usted quiera puede dejar sus cositas, venir a dar un paseo y no solo eso, sino que tiene la seguridad lo máximo solo la sala de estar cuenta con los mejores servicios que es el TV Cable, la televisión mira, hasta puede hacer gimnasio, si usted quiere levantarse con todas las ganas del mundo de hacer ejercicio aquí encuentra su máquina, hace ejercicio y después se va para la calle estamos entrando, solo con la entrada cuenta para que usted pueda poner sus maletas para cualquier cosa que le estorbe junto a la cama lo pone ahí sin ningún problema, aquí tiene su closet, puede colgar sus cosas aquí acompáñenme, esta es una habitación doble, si usted no quiere compartir solo una cama aquí tiene su habitación doble, tiene su televisor y lo mejor de todo es que tiene un lindo balcón para que usted puede chequear la calle por afuera, ver todos los días levantarse y ver el sol al pie de su cama si viene solito, no tiene nadie quien lo acompañe, no se preocupe porque aquí tenemos la habitación totalmente individual para que usted tenga una privacidad única tiene igual las comodidades que otra habitación también tiene su aire acondicionado para que no se muera de calor usted viene acá, usted sabe que Guayaquil es una ciudad caliente y no solo eso, sino que también contamos con un lindo balcón para que usted se pueda levantar todas las mañanas y ver lo lindo que es Guayaquil estamos ubicados en pleno centro de la ciudad así que usted no se va a perder ninguna oferta que hay aquí a los alrededores y lo mejor de todo, el precio usted se va a preguntar, no, pero si esa habitación tan linda es carísima no, para nada, solo 16 dólares con 16 dólares usted tiene una habitación con vista a todo el centro con aire acondicionado, con TV cable con televisor, con baño, con toallas con todo lo mejor para que usted se sienta cómodo ya sabe, Hotel Delicia venga, visítenos y no se va a arrepentir un beso mua ¡Oye! ¡Oye! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición más del canal de La Bahía Sí, tu canal de compras. Ven, ven conmigo. Y precisamente en La Bahía usted puede encontrar todas las opciones para siempre lucir a la moda. Tenemos los mejores precios del mercado, solo aquí lo puede encontrar. Porque nos hemos convertido en la guía comercial número uno del país. Gracias. 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 Nesporting Lu. Ya sabes, visita Pollos de la Brasa Barcelona. Hola amigos del canal de La Bahía, nos encontramos aquí en el Electromark, donde usted encuentra Ventas al por mayor y menor de materiales eléctricos, de iluminación, de alta y baja tensión Mire usted como este local pasa lleno las 24 horas del día Vamos, acompáñeme, venga para acá, vamos a ver, para conocer un poco más del local Miren, aquí si podemos ver, están todos los materiales, están los breques, tenemos de todo Amigo, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Buenos días, Juan Carlos Luna Juan Carlos, cuénteme un poquito, ¿qué es lo que usted nos ofrece? Vale, ¿usted acepta tarjeta de crédito en efectivo? Cuénteme un poco Bueno, antes de todo, mire, aquí nosotros somos un almacén de materiales eléctricos Vendemos todo lo que es luminarias, breakers, materiales de alta y de baja tensión Veo por ahí que también tienen los protectores, ¿verdad? Sí, así es, como usted ve, tenemos de todo y más que todo las marcas más conocidas del mercado como son Tiene de la electric, Cooper, Chisino, Marques Guardi En lo que respecta a encables, también tenemos encables con Elsa, electrocables, encables y un número de productos más Ya, una pregunta, no es necesario pasar la docena para que usted le haga el precio de por mayor, ¿verdad? Así es, no es necesario, nosotros... O sea, por unidad... Lo mejor es precio del mercado Ok, listo, y si vamos a conocer un poquito por aquí, sabemos que estamos con el material de tubería, ¿no? Para que pueda pasar el cableado Sigamos por aquí, abriremos también Tantos cables Mire usted, tantos cables, aquí no se pierde uno No, porque esto es... Claro Vendemos a llegar, hay que medir, porque el cliente viene por 5 metros, 10 metros, 2 metros, entonces al cliente se le vende la... Al por mayor, no importa cuántos metros de cable que lleve, pero igual usted sale de aquí Al cliente que desee 100 metros, 10 metros, 5 metros, nosotros le vendemos al cliente la necesidad Mire, eso es un tipo reflector, un tipo de lámpara que se le para poner en el exterior Para iluminar las canchas o lo que sea Así es, de pronto usted tiene un patio de casa grande, tiene un garaje que lo desea alumbrar Tenemos en ese modelo que está ahí, un poco más económico, marca Silvania, muy buena marca También tenemos el modelo que está aquí Eso lo utiliza mucho también para las canchas, las canchas deportivas Claro, para las canchas, es lo que más se... Lo puedo utilizar para poner de pronto en un patio grande De pronto en un garaje que usted desee, desee iluminar, qué sé yo, la calle Un poco lo puedo utilizar muy bueno eso Amigos, todos los consumidores quieren saber dónde están ubicados Bueno, nosotros estamos ubicados en nuestra matriz principal, en la calle Aguirre, 10-12 y Lorenzo de Guarecoa También tenemos una sucursal en la calle Rumichaca, entre Clemente, Vallen y Aguirre La sucursal número 2 también tenemos ahí Así es, así que no se olviden los mejores precios del mercado, ElectroMark Solo en el canal de La Bahía Con ustedes, Nathalie Carabajal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición más del canal de La Bahía Sí, tu canal de compras Ven, ven conmigo Precisamente en La Bahía usted puede encontrar todas las opciones para siempre lucir a la moda Tenemos los mejores precios del mercado, solo aquí lo puede encontrar Porque nos hemos convertido en eso señores, en la guía comercial número uno del país El canal de la bahía Mi amigo, mi amiga, si a usted le interesa la comedia, escúcheme bien, si le interesa el humor Si quiere pasar, si quiere pasar talleres de humor, talleres de stand-up, comedy, acá mismo le damos los números de contacto y los correos a donde nos pueden llamar Pila, pila, pila que se vienen nuevas y mejores producciones aquí en JD Producciones, producciones humorísticas, producciones de comedia y tú puedes ser uno de los nuestros Pila caballero, inscríbete que se acaban los cupos, apúrate, apúrate Ha, 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 ha Super carne Hola amigos del canal de La Bahía, nos encontramos aquí en Comercial Don Antonio, alias El Toñito Por aquí, para que pueda encontrar usted todo lo que quiera en cafetería y en eléctricos para todos esos maestros constructores, para todo Venga para acá que vamos a entrevistar al duro, al duro, el dueño de toda esta magia Amigo, Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias, muchas gracias Me gusta estar con usted, me cuenta por aquí que usted es el más conocido de esta zona Así dicen, así dicen y siempre para servir a todos Don Antonio, yo quiero que me comente un poco más de lo que usted tiene en stock De lo que más se vende, de las promociones que tiene, que es lo que ahorita está allá que sale, en rebaja Tenemos en greferillas FW, FW, perdón, bombas FW, tuberías plastigama, aplastador También materiales eléctricos, marca Ticino, Euroluz, Beto, varias marcas Siempre tratamos de servir al cliente lo que podemos Las marcas también varían el precio, ¿no? Claro, claro No todos tienen el mismo precio, cada marca tiene su valor ¿Hay marcas económicas así como hay marcas? Sí, 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 sí hay marcas económicas En FW mismo hay marcas económicas, marcas más caras según el diseño y el lujo de la llave Don Antonio, cuéntame, ¿qué es lo que tiene en promoción en el momento? Actualmente tenemos precios estables, no han subido nada de precios ¿Con esto lo quieren incrementar y todo? No, mantenemos el mismo precio más o menos, sí Por aquí vemos, amigo, ah, también tiene lo que es iluminaria, ¿no? Sí, sí En cualquier lugar la podemos poner, encontrar Claro, saca la... Nos hace una demostración También, a ver Esto es lo que más está saliendo del mercado, lo que más la gente compra, ¿no? Actualmente tenemos esos reflectores que son LED, no consumen electricidad, no consumen mucha luz ¿Cuánto se ahorra en electricidad, más o menos? Casi 70, 60, 70% ¡Hardísimo! Usted que ahorre 70% es mucho Sí, es muy bueno Ya lo sabes, amigos Si usted quiere calidad y precio, solo aquí en Comerciales Don Antonio Están ubicados en Aguirre y Pío Montúfar No se olviden de visitarlos Estamos aquí, no nos vamos a mover Venga ya a comprar para que lleve lo mejor para su casa ¡Claro que sí, claro que sí! Sí, oye, candela para los chapeados, para que sepan Y qué mejor que venir de la bahía lleno de compras Y venir a probar un buen plato de comida Aquí nada más y nada menos que en Lorenzo de Garaycoa, 11-08 Y luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición más del canal de La Bahía Sí Tu canal de compras Ven, ven conmigo Precisamente en La Bahía usted puede encontrar todas las opciones para siempre lucir a la moda Tenemos los mejores precios del mercado Solo aquí lo puede encontrar Porque nos hemos convertido en eso, señores En la guía comercial número uno del país ¡Gracias! 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 ¡El canal de la Bahía! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Súper carne! 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 Super Carne ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición más del canal de La Bahía, sí, tu canal de compras, sí, ven conmigo, ven a ver todas las ofertas que puedes encontrar en C y C, mira, cosméticos, especialmente para lo mejor de casa, sí, para que estés bella, porque te voy a contar mi secreto de belleza, mira, mira lo que podemos ver, tienes ahí lápiz de labios, tienes polvos, tienes de todo, todo lo que necesitas con las mejores ofertas, los mejores precios aquí, solo en el canal de La Bahía, cuéntame, ¿qué es lo que la gente más pide aquí en el lado de los cosméticos? La mayoría de nuestros cosméticos se venden porque son importados, aparte que son importados, tenemos gran variedad de sombras, de brillo, mates, todo en general lo que necesitamos para arreglarnos para nuestro uso diario. Tenemos muchas sombras, muchas variedades de bases líquidas que también son muy buenas para el cutis, no resecan, no dañan la piel y más que nada que son muy buenos y son económicos. Por supuesto, como les dije, mi secreto de belleza, miren, les voy a decir algo, mira esto, mira esto, para que tu ojo luzca muy bien, así, así como el mío, pero no olvides venir a C y C porque aquí encuentras todo lo que necesitas. Sígueme, sígueme porque acá tenemos más, porque tus manos tienen que lucir hermoso, tu cabello hermoso, mira, vinchitas, todo lo que quieras lo puedes encontrar aquí en C y C. No, por favor, y mira los sombreros con tremendo sol que hace ahora para irte a la playa, para irte con tu pareja, para irte con la familia, tienes aquí, todo lo encuentras en C y C, el canal de La Bahía. Si usted quiere emprender un negocio que le vaya muy bien, vender a harta gente, al por mayor y todo, venga, venga, porque tenemos los mejores cosméticos al por mayor, con las mejores tendencias. Miren, por aquí tenemos unas pestañas, si usted no las encuentra en ningún otro lugar, solo en comercial C y C, pestañas de colores larguísimas, por aquí tenemos los cosméticos, todas las bases, todas las marcas del mercado las tenemos en comercial C y C. Puedes seguirme por acá, tenemos acá la sombra, todo lo que es la sombra, tú sabes que las mujeres es lo que más utilizamos, son maquillaje, entonces tenemos todos los maquillajes que están de moda, tenemos por aquí más sombras, cepillos, billeteras, billeteras para sombra, tenemos todo, pero al por mayor, para que usted emprenda un negocio que le va a ir muy bien, que va a tener las mejores ganancias y que usted todos los días de su vida va a vender. Por acá también tenemos todo, todo, todo lo que es novelería, tenemos para que pongan las monedas, todo lo que se vende, todo lo que más sale del mercado lo tenemos en comercial C y C, tenemos los moños, extensiones de cabello, todo al por mayor, todo lo encuentra aquí con precios, con garantía, así que tiene que venir a visitar comercial C y C, tenemos las uñas acrílicas, tenemos todo, aretes, tenemos la parte de bisutería, por acá acompáñenme, todo, todo. Tenemos diademas, por acá están las vinchas y no solo eso, los collares, bisutería, lo que a la gente, lo que a las mujeres, más compras, si usted emprende un negocio y quiere comprar al por mayor, no se olvide de visitar comercial C y C. Camarógrafo, oye camarógrafo. Oye, claro que sí, aquí estoy en el canal de la bahía, donde yo hago mis compras y J de producciones de lo bueno, lo mejor. Estoy en la casa de la moda, Kentown Tosh, Aguirre 908 y Rumichaca, en pleno centro neurálgico de Guayaquil. Esta casa de moda, más de 40 años, escuchen bien, una tradición, más de 40 años vistiendo al hombre ecuatoriano. Miren acá, Kentown Tosh, Aguirre 908 y Rumichaca, vean estas corbatas, vean estas corbatas para todos los estilos, para todos los colores, para todas las combinaciones posibles. Miren estos ternos, para niños y para caballeros, también alquilamos trajes, vaya, si usted tiene, no sé, un día, un motivito, vaya, y quiere alquilar un traje, pues venga por acá, por Kentown Tosh. Vean acá estos pantalones, vean estas camisas, vean qué modelos más lindos, vean esto, diseños exclusivos aquí, en Kentown Tosh, Aguirre 908. Veanlo, vean esto, vean esto, vean esto, ¿quién me atiende por acá? Buenos días. Coño, mira quién tenemos aquí. ¿Cómo andamos, mi amigo? Te dije que venía y aquí estoy. Óyeme, qué contento estoy. Yo quiero que tú le recomiendes, estamos en el canal de La Bahía, el lugar donde yo me compre en JD Producciones. Yo quiero que tú le recomiendes a la familia ecuatoriana los números de teléfono a donde pueden contactarlos a ustedes. El 5035-056 es el número convencional de aquí, la dirección es Rumichaca 906 y Aguirre. Vengan, estamos visitándolos, estamos esperando para que nos visiten, estamos para servirles con el canal de La Bahía. Ya, repite el teléfono, por favor. 5035-056. Aquí, en Aguirre y Rumichaca. Enséñame, por favor, si yo me quisiera llevar una de esas camisas, ¿cuál tú me recomiendas, por ejemplo? Para ti. Esta de aquí. A ver. Este diseño es nuevo. ¿Diseño nuevo? Sí, este de aquí y este de acá. Son unos diseños que están recién saliendo. En una guayabera combinadas como la que está acá ya. Ah, de mangas largas y mangas cortas. Mangas largas y mangas cortas. Qué bien, qué bien. Los colores de los ternos que están a la moda, que son estos de aquí, son cortes slim fit. O sea, son ternos armados, entallados, con colores fuertes en las camisas y las corbatas en tonos también fuertes. ¿Qué tipo de tela es la que se está llevando? Este es el casimil francés. ¿Qué es la temporada? El color perfecto y este de aquí, casimil francés, 140 dólares. Ya. Casimil inglés, 98. Vi que tienen corbatas, háblame de las corbatas. Ya. Estas corbatas de aquí son de seda. Ya. Están a 10 dólares. Y son de seda. 10 dólares. 10 dólares. Ya. Sino que gracias a que los artesanos no pagamos impuestos al adquirir mercadería, que no pase de un valor, yo las puedo traer libre de impuestos y por eso las vendemos a un precio bien económico. 10 dólares son corbatas de seda. Y los estuches que están aquí cuestan 15 dólares. 15 dólares. Corbata y pañuelos. Ecuador primero, caballero. Aquí está todo. Aquí está la calidad. Aquí están buen gusto. Aquí están los buenos precios. Vamos a ser patria y vamos a echar para adelante aquí con estos amigos que tenemos. Muchísimas gracias. Nos vamos a un pequeño corte de publicidad y ya regresamos. Chao familia. Ganar de la bahía. Ja, ja, ja. Bienvenidos nuevamente a otra edición del canal de la bahía, tu canal de compras. Ven, porque en este momento me encuentro en el almacén de telas Rosita. Vamos a conocer todas las promociones. Desde aquí, mira, ve. Tela, oferta, 2 dólares. Tela, oferta, 2 dólares. Que tal amigos, bienvenidos a otra edición más del canal de la bahía, sí, tu canal de compras. Ven, ven conmigo. Precisamente en la bahía usted puede encontrar todas las opciones para siempre lucir a la moda. Tenemos los mejores precios del mercado, solo aquí lo puede encontrar. Porque nos hemos convertido en eso, señores, en la guía comercial número uno del país. ¡Gracias! ¡Gracias! El canal de la bahía. Mi amigo, mi amiga, si a usted le interesa la comedia, escúcheme bien. Si le interesa el humor, si quiere pasar talleres de humor, talleres de stand-up, comedy, acá mismo le damos los números de contacto y los correos a donde nos pueden llamar. Pila, pila, que se vienen nuevas y mejores producciones aquí en JD Producciones. Producciones humorísticas, producciones de comedia y tú puedes ser uno de los nuestros. Pila, caballero, inscríbete que se acaban los cupos. ¡Apúrate, apúrate! ¡Apúrate! ¡Apúrate! Gracias por ver el video. Super Carne Bienvenidos nuevamente a otra edición del Canal de la Bahía, tu canal de compras. Ven, porque en este momento me encuentro en el almacén de telas Rosita. Vamos a conocer todas las promociones. Desde aquí, mira, ve. Tela, oferta, dos dólares, porque todo está a mitad de precio, señores. Ya salieron sus hijos de la escuela, pero van a regresar. No esperes que te coja el último mes para mandar a hacer los uniformes. Aquí tienes todo a menor de precio, a mitad de precio, porque por ahí lo dijeron, están botando las telas por la ventana. Estamos, gran oferta en almacén Rosita, estamos en el mes escolar comenzando. Bomba, 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 a menos precio. Pero corra, corra en almacén Rosita, que está todo de oferta. Bomba, bomba, bomba a menos precio. Me encanta eso, porque a la gente le encantan también las ofertas, le encantan las promociones. ¿Cuántos años sirviendo a la comunidad? 40 años tiene almacén Rosita, todo a menos precios. Bomba, bomba, corre, 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 porque te voy a enseñar más. Porque mira, mira, me voy a meter por aquí, tela de cuadro, 3 dólares 90. ¿Dónde vas a encontrar esos precios bomba? Solo aquí, en almacenes Rosita, porque también puedes mandar a hacer el edredón para tu casa, la semana para tu casa, la pijama. Ya no esperes más, mira, ven, 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 mira, mira esto, chifón, 3.80 y a 3.50 por mayor. Continúa, mira, seguimos viendo las ofertas, porque a la gente que está en casa le encanta, le encanta que el canal de la Bahía te muestre todas las ofertas que puedes encontrar. Mira, mira de este lado, precios totalmente espectaculares, señores, no se lo pueden perder. Visitar almacenes de tela Rosita, porque los colores neón, es tu preferido, sí, el mío también. Mira, el verde, el fucsia, el turquesa, el amarillo, todos, no te los puedes perder. La tela, mira, para el pantalón de vestir, claro, le voy a mandar a hacer un pantalón a mi esposo, pero sí, tengo que visitar este almacén, almacenes de tela Rosita, porque es el mejor. Y las telas espectaculares, para que hagas la semana para tu casa, para que te acuestes y te sientas espectacular. Mira, las encuentras aquí, agáchate, agáchate, mira, 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 colores, variedad, todo lo encuentras aquí en almacenes de tela Rosita. Les recuerdo que estamos ubicados en Sucre, entre 6 de marzo y Pío Montúfar, sí, almacenes Rosita, bomba, 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 almacenes Rosita. Olmedo Plaza Hotel, el hotel que está ubicado en el centro, en el corazón de Guayaquil. A ustedes que nos están viendo, no solo dentro de Ecuador, sino fuera Panamá, Chile, donde estén ubicados, pueden visitarnos aquí. Cuando lleguen a nuestro querido Ecuador, a nuestro querido Guayaquil, puedes quedarte aquí, mira, ve. Olmedo Plaza Hotel, el hotel perfecto para tu comodidad, elegancia. Solo miren, miren un poquito y aparte les voy a decir, ¿desde cuánto están las habitaciones? Tenemos habitaciones sencillas, desde un precio de 27 dólares, de cortesía el desayuno, habitaciones dobles, 42 dólares y habitaciones triples, 56 dólares, les incluye el desayuno. 27 dólares una habitación simple y con desayuno, y sobre todo ubicado, como ya les dije, en el corazón, en el centro de Guayaquil. Aquí solo te vas caminando y llegas al malecón. Y yo le tengo una pregunta a mi querida amiga, si yo quisiera venir al Olmedo Plaza Hotel y hacer un evento social, una quinceañera, un matrimonio, ¿lo puedo hacer? Claro que sí, contamos con dos salones para recepción. Ustedes pueden venir, hacer sus graduaciones, matrimonios, quinceañeras, con un paquete que les incluye absolutamente todos. Pueden venir y hacer su cotización y se las damos en el instante. ¿Un paquete más o menos desde cuánto? ¿Nos ajustamos al bolsillo de cada persona? Claro, tenemos un paquete por persona, de 18 hasta 20 dólares, en donde nos incluye absolutamente todo, con la decoración, comida y todo lo que ustedes van a necesitar para su evento. Todo ahí fácil, como a la gente en casa le gusta, y ven, ven para que conozcas un poquito el hotel, porque esto es totalmente elegante. La elegancia es lo que lo hace diferente al Olmedo Plaza Hotel. Miren, miren la elegancia. A mí me encanta, me encanta la habitación simple, la triple, la matrimonial, espectacular. Si me voy de luna de miel nuevamente, pues regresaré aquí, porque ven, ven, ven. Me encanta ver el calorcito de la gente, porque estamos, mira, mira un poquito, estamos justo en el centro de Guayaquil. Ya sabes, tienes que visitar Olmedo Plaza Hotel, el hotel perfecto para tu comodidad. El hotel perfecto para tu comodidad, el hotel perfecto para tu comodidad. Y si de deleitar su paladar se trata, pues entonces aquí en el canal de La Bahía también tenemos para usted una opción perfecta para que usted pueda pasar un momento al menos junto a su familia, pues está. La Bahía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Súper carne! 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 lucir a la moda, tenemos los mejores precios del mercado, solo aquí lo puede encontrar porque nos hemos convertido en eso señores en la guía comercial número uno del país ¡El canal de la bahía! ¡Uh! Y si de deleitar su paladar se trata pues entonces aquí en el canal de la bahía también tenemos para usted una opción perfecta para que usted pueda pasar un momento al menos junto a su familia pues estamos hoy en el Salón Asia señores para que ustedes puedan degustar de los mejores platos típicos chinos que a usted le gusten bueno pues hoy nosotros hemos venido también a degustar un poco de las delicias que vienen de otros lados y que por supuesto se han apoderado de nuestro país hoy vamos a conocer un poco más acerca de la presentación de estos platos típicos que pues si ya se han apoderado de la costumbre ecuatoriana y que día a día a nosotros nos dan ¡ay! un gustito en la mansita así que ¿qué les parece si hoy conocemos un poco más acerca del Salón Asia en este su canal de la bahía? El Salón Asia está digamos para todo el público ecuatoriano y preparando los mejores exquisitos platos chinos ¿no? y los invitamos a todo el mundo a probar a disfrutar y a deleitarse con nuestros fabulosos platos perfecto bueno pues entonces no lo dije yo lo dijo el doctor y ahora sí que le parece si me acompaña a disfrutar de la preparación de uno de los platos aquí en Salón Asia pues ya lo saben ustedes este es su canal de la bahía su mejor guía de compras y hoy es la mejor guía de comida para ustedes así que vamos y tarán y aquí están los resultados ya de las delicias que dentro de poco estaremos degustando mi doctor coméntenos un poco acerca de cada plato bueno yo tengo aquí el mío ese es mi favorito ¿qué tenemos aquí? el chancho con tamarindo el chancho con tamarindo es un chancho agridulce en el cual el chancho primero es asado en horno con aliños chinos y después preparado con la salsa agridulce y los vegetales aquí tenemos el famoso tajerín con choczuey que significa que tiene chancho pollo camarón y además legumbres siempre en la comida china se utiliza mucho la legume son así delgaditos ok aquí tenemos nosotros lo que se llama el lomo chino es un saltado con lomo fino y tenemos papa frita en su parte superior y aquí tenemos el famoso camarón agridulce que le gusta mucho a Ginette y aquí es puesto harinado y después frito y colocado con salsa agridulce y vegetales y la estrella la tradición esa es la estrella el chafán especial asia aquí tenemos que es un arroz un arroz frito o sea lo que se llama normalmente fried rice y tenemos mezclado con el chancho pollo y camarón cebollitas y el famoso culantro ecuatoriano que no puede faltar en la mesa delicioso ese le cambia un poquito el sabor y aguantar frito que son las empanaditas chinas se las puede comer con limón o con salsa agridulce o con cualquier tipo de salsa tamarindo y es muy delicioso para cualquier reunión ok y aquí estamos listos a recibirlos y llevarles nuestra comida oriental a todos los lugares de Guayaquil cubrimos todo Guayaquil muy bien entonces como dirían en mi barrio dientes al camarón no es mentira entonces bien chicos este es el canal de la bahía siempre dando a ustedes las mejores opciones hoy en el arte culinario pues aquí en el salón asia así que vamos a degustar síganme y todos mis amigos del canal de la bahía hoy tenemos para usted una nueva opción en lo que será reparación flasheo activaciones activación de teléfonos importados para que usted nos pueda visitar aquí en la bahía recuerde que esta es su guía de compras pero hoy también será su guía de reparaciones gracias por vernos a través de www.jdproducciones.com.es hoy nosotros un programa especial y ya estamos aquí en el local de Danilo en la bahía ¿cómo está Danilo? por favor póngase de pie gracias por recibirnos hola mi nombre es Danilo aquí damos servicio de lo que es telefonía celular preparamos lo que es teléfonos por software cuando su teléfono se muere o lo actualizado mal aquí le arreglamos todo eso también activamos teléfonos celulares de importados de otros países lo que es iPhone Samsung las mejores marcas lo del servicio es garantizado 100% efectivo perfecto ¿qué días ustedes atienden? bueno nosotros atendemos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche de lunes a sábado y feriados todo feriado y todo aquí trabajamos todos los días y el local queda ubicado en la calle Villamil frente a Prudubanco el local es número 34 y listo estamos a las órdenes para cualquier servicio digamos que yo me fui a la piscina se me cayó mi celular me mojaron me tiraron con el celular y todo al agua porque eso me sucedió es en serio me tiraron al agua con el celular y todo se trizó mi pantalla me dan la manito también también le podemos ayudar a cambiar lo que es display a secar su teléfono en caso de que sea mojado en la playa todo ese servicio lo brindamos aquí en este local ya sabe que no hay pretexto de que una ola se le mojó su celular porque sabe que Danilo está para ayudarlo ya sabe activación reparación software activación también de teléfonos traídos del extranjero para que ustedes no tengan ninguna complicación ya lo saben Danilo una vez más le recuerda al público que nos ve a través del canal de la bahía la dirección para que puedan visitarlo exacto la dirección queda en la calle Villamil local número 34 frente a Prudubanco al lado de la ganga no hay como perderse aquí les esperamos para que vengan y serán bien atendidos venga Danilo entonces denme esos cinco gracias por atendernos el día de hoy usted ya lo sabe Danilo lo espera aquí en la bahía y por supuesto esta es una opción más que le da a usted este su canal de la bahía 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 detrás de este conserje se esconde un gran secreto un niño está encerrado esto es un trabajo para Super Carne detrás de este muñeco un ente maligno que se apodera de la mente de un payaso que le ayudará a su lucha de apoderarse de la ciudad tú serás mi esclavo y yo seré tu amo eres un servidor del mal Super Carne y el canal de la bahía en área deportiva tiene para ustedes una nueva opción pues esto es Mega Deportes ustedes pueden visitarnos estamos ubicados en Colón entre Pichincha y Pedro Carbo los invito en esta ocasión a visitar su local donde ustedes van a encontrar diferentes áreas todo lo que tenga que ver con accesorios deportivos aquí tenemos zapatillas deportivas por supuesto de las mejores marcas y en los mejores precios ustedes pueden venir visitarnos y descubrir ustedes cuáles son los precios que tienen cada uno de los accesorios en área deportiva zapatillas temporada playera para que se sienta completamente cómodo sin ningún problema para damas y para caballeros avanzando un poco más vemos el calzado deportivo en general sean zapatos sean pupos sean pupillos hay gorras también de las mejores marcas por supuesto cabe destacar que aquí usted va a encontrar las mejores marcas y en los mejores precios mire ahora estoy mucho llamando la atención el calzado neón aquí están unos pupos neón excelente marca y ahí está 117 dólares ustedes van a poder encontrar variedad de precios no se asusten porque es variedad de precios por supuesto de excelentes marcas las mochilas también ahí están Toto Adidas distintas marcas ustedes van a poder encontrar aquí en Mega Deportes el área de gorras tampoco se aleja mucho de la entrada ahí están las gorras en tono neón vamos a ver qué tal me queda una ahí está esperen después se me sale ahí está ¿le gusta? sí muy bien a mí también me gusta ya lo saben ustedes van a encontrar aquí en Mega Deportes todo lo que necesitan y saben qué para su comodidad encuentran variedad de calzados miren estos aquí son un poco más botines un poco más cómodos a las personas que les gusta lucir bien de pronto para una fiesta en la noche los caballeros ahora están mucho de moda los tonos púrpuras tono neón y en la planta alta de Mega Deportes ustedes van a encontrar ropa van a encontrar pelotas van a encontrar maletas de excelentes marcas vamos a ver en este momento cuáles son las ofertas que tienen pantalonetas también y los precios que ustedes van a encontrar acá en la planta alta señores de entrada miren accesorios deportivos ahí están los guantes para las pesas rodilleras codilleras la faja los bolsos cruzados aquí están tobilleras fajas aquí están los bolsitos deportivos los necesarios para las señoritas que pronto van al gimnasio llevan cepillo de dientes bueno infinidad de cosas lo más importante es que tienen los mejores precios en el mercado ahí están los bolsitos toto muy bien por acá están las camisetas en distintas marcas vamos a ver usted es barcelonista o gemelesista es barcelonista mira acá está mezclado con el azul es que el azul está imponiéndose ahora ahí está un amarillito con azul bonito el diseño en excelente marca excelente calidad por acá vamos a encontrar mochilas infinidad de mochilas para los chicos por ahora ya estamos culminando la etapa de clases aquí en la costa pero la gente que viene de la región sierra y que de pronto lo que quiere es comprar también una mochila para sus hijos lo único que tiene que hacer es visitarnos www.jdproducciones.com.es y va a encontrar todo lo que usted necesita que están las maletas también esto es Megadeportes señores nosotros le dimos a usted una opción más para que tenga lo mejor en compras ya lo sabe venga y visite Megadeportes esto se lo dijo a usted el canal de la bahía el canal de la bahía y con la maravillosa vista que tenemos aquí en pleno Malecón 2000 cuando nosotros venimos a realizar nuestras compras o a visitar este punto turístico de nuestra hermosa ciudad de Guayaquil no podemos dejar de degustar un rico aperitivo un rico lunch un rico almuerzo desayuno como usted lo quiera llamar lo importante es que gastemos en un lugar exclusivo un lugar que miren realmente se ve impecable que tiene unos platos exquisitos un menú fabuloso miren nada más todo lo que encontramos nosotros aquí en esa vitrina miren desde pizzas humitas pasteles dulces hot dogs jugos gaseosas bebidas el delicioso bolón a que guayaco a que ecuatoriano en general no le gusta desayunar un rico bolón o de pronto disfrutar de unas salchipapas y por supuesto lo más importante que tiene coffee and lunch algo que realmente me ha llamado la atención y sé que es por lo que la mayoría se acerca hasta este punto del malecón 2000 por su lunch ejecutivo que realmente es espectacular muy buenas tardes amigos ¿cuál es su nombre? Lenín Verdura Lenín cuéntenos ¿qué es lo que podemos resaltar de coffee and lunch? además bueno de lo que hemos visto que realmente se ve delicioso bueno podríamos decir que en el corto tiempo que tenemos acá en Guayaquil somos una marca registrada tenemos tres locales el principal aquí en el malecón 2000 tenemos otro en el World Trade Center tenemos otro en Plaza Quil y como usted lo decía nuestro fuerte es el lunch ejecutivo por eso nos conocen tenemos un lunch muy bueno menús variados y aparte de aquello tenemos una atención personalizada que la gente de la bahía la gente de Guayaquil turistas en general extranjeros nos buscan porque ya nos conocen por nuestra variedad de comidas nuestro lunch ejecutivo cuesta apenas tres dólares viene incluido un plato fuerte la sopa ensalada un jugo de fruta vemos que tiene que tiene también unos ricos pasteles humitas si o sea tenemos bolones en la mañana un desayuno coffee que es un combo viene el bolón un huevo un cafecito tengo pizzas tengo empanadas tenemos postres tenemos de todo un poquito como para poder poder cubrir los gustos de la mayoría de los clientes claro que sí ese es el objetivo o sea tenemos de todos gustos ¿no? entonces tenemos de todo un poquito bueno y si de pronto las personas vienen por el día del amor y la amistad a disfrutar a pasear por acá el malecón 2000 y si tienen también pues el detalle de comprarle algo bonito a su pareja también su pareja va a querer comer algo así que qué mejor elección que venir a Coffee and Lunch mi querido Lenín muchísimas gracias por la entrevista por permitirnos conocer un poco más de su negocio de su marca registrada qué tal si de pronto aprovecha esta oportunidad para que todos los ecuatorianos que venimos a disfrutar de la bahía y del malecón 2000 puedan de pronto conocer dónde está ubicado exactamente Coffee and Lunch con muchísimo gusto estamos nosotros en lo que es calle Colón y malecón dentro del malecón Centro Comercial Malecón 2000 Galería B Local 30 Amigos yo sé que ustedes están atentos al canal de la bahía por eso ya estamos desde Loy Alfaro y Manaví aquí en PJD miren nada más todo lo que encontramos en esta importadora que realmente lo tiene todo para vestir su celular para complacer a los más pequeños de su casa para complacer realmente a todos encontramos todos todos esos productos importantísimos y detalles de audio y video que realmente todos queremos tener vamos a ingresar para que ustedes vean cómo se realiza tremenda importación carcasas case como ustedes lo quieran llamar para sus celulares tablets cualquiera que sea el modelo cualquier marca desde teléfonos androids hasta los que son conocidos también como de la marca Mac los parlantes me ha llamado la atención que ahora hay parlantes de todos los tipos de motivos muñecos de Disney de las películas para niños para adultos esos más o menos en cuánto están esos están entre 18 y 15 dólares según el modelo que quieran el cliente ok bueno señores esa la verdad es que puede ser un excelente regalo en este mes de febrero por el día del amor y la amistad y otro detallito que no se nos puede quedar fuera es el famoso monopod que la verdad está causando furor porque ya no solo los encontramos en importadoras en centros comerciales ya hasta en las calles lo venden pero por supuesto en una importadora siempre va a tener el mejor valor esto simplemente para tomarnos una fotito y miren ahí podríamos salir los dos posando ¿en qué valor están estos? eso es en 20 18 dólares según como cliente más o menos si compro por decir la docena por docena de 12 dólares Pablo muchísimas gracias le devuelvo por favor su monopod y ya saben que aquí en PJD ustedes van a encontrar lo mejor para su teléfono para estar en la moda estar con la tecnología de punta ya saben que solamente lo encuentran aquí en Manaví y en Loyal Faro y continuando con nuestro recorrido de hoy en este es su canal de la bahía su mejor guía de compras nosotros ahora hemos pensado nuevamente en las amas de casa en los caballeros también que tienen su departamento de solteros ¿cómo está amigo? tiene departamento de solteros entonces lo que tiene que hacer es comprar toda su línea blanca todo lo que usted necesita pero en un solo lugar señores ahí está distribuidora a costa estamos ubicados en Malecón y General Franco lo único que tienen que hacer ustedes es venir relajados sin complicaciones para que hagan su mejor elección aquí también para los deportistas ustedes encontrarán bicicleta pero vamos a conocer un poco acerca de la línea blanca y los precios que ustedes disfrutarán aquí en Comercial a Costa veamos desde que ingresamos nosotros vamos viendo toda la gama de televisión en diferentes marcas por supuesto y con garantía que es lo que más nos importa del lado de acá pues encontrarán lavadoras los parlantes la música no puede faltar en las fiestas ¿cuánto tiempo tiene de garantía cada electrodomicidio de compresor? la garantía por lo generalmente oscila entre un año de garantía hasta cinco años de garantía en splits marca Panasonic cinco años de garantía en compresor un año piezas y partes tres años de garantía por ejemplo en televisores marca Global o como por ejemplo tres años de garantía en splits marcas LG tres años de garantía en el compresor dos años de garantía en los televisores marca LG marca Samsung y el resto de la mercadería por lo general es un año de garantía de repuestos y mano de obra espectacular ¿qué más podemos pedir? un local completamente lleno de lo que nosotros necesitamos y lo más importante marcas reconocidas y garantía así que señores pues hoy nosotros les hemos mostrado un poco más de las opciones que ustedes tienen para comprar ya vimos la línea blanca y esto es su canal de la bahía pues hoy veremos un poco de eso que las amas de casa tanto necesitan señoras porque se viene la temporada playera se viene el día del amor y la amistad y usted tiene en este momento la oportunidad de decirle a su hombre a su macho caribeño que le regale algo en línea blanca y que mejor que usted disfrute de distribuidora continental hoy nos encontramos aquí en el mejor lugar de la bahía frente al malecón 2000 usted encuentra distribuidora continental recuerde que estamos frente al malecón 2000 hola buenos días buenos días bueno pues arrancamos por el lado de acá donde usted puede encontrar los mejores precios en mini lavadoras en plasma en lcd pantallas led todo lo que usted necesite cocinas recuerde que es un regalo espectacular en día de san valentín le hacemos una cordial bienvenida acá distribuidora continental que le ofrecemos en todas las marcas productos originales con garantías directas de fábrica a mejores precios que en las cadenas así que pues aquí tienen ustedes lo último en modelos y diseños de neveras lo van a encontrar aquí en distribuidora continental por aquí sale el agua sale el hielo miren que práctica por aquí tiene la ventanita de salida miren espérenme a ver si la saco ahí está un poco más fuerte ya no tiene que abrir solo entra me encanta me encanta todo esto así que usted también puede visitarnos señora recuerde que esta es su guía de compra favorita aquí solo a través del canal de la bahía nosotros le mostramos a usted las opciones de todo lo que puede comprar para ser un ama de casa feliz ya lo sabe reúne y venga y visite y continuando con nuestro recorrido del día de hoy pues chicos ahora me encuentro en comercial elvis ustedes pueden visitarnos en villamil y calderón primer piso ya lo saben comercial elvis los espero a ustedes con los mejores precios también en línea blanca les dije a ustedes señoras que hoy íbamos a aprovechar ese día el amor y la amistad así que es un secreto entre nosotras y ustedes tienen que aprovechar ya les estoy dando las mejores opciones así que visítenos y también recuerden que también pueden vernos siempre a través del canal de la bahía en www.jdproducciones.com.es en comercial elvis por el lado de acá tenemos un poco también de línea blanca ustedes van a elegir sus teléfonos convencionales de pronto unas planchas a vapor una plancha un poco más barata una plancha económica todo para que usted tenga en casa y sus esposos jamás han derrugado por el lado de acá tiene exprimidores de naranja tostadoras extractor de jugos continuamos con ollas arroceras en los mejores precios la bodega favorita para usted recuerde ventas al por mayor y menor plasma lcd refrigeradoras licuadoras aire acondicionado congeladores laptop también usted va a encontrar aquí y ese es su canal de la bahía también a usted señor comerciante le brindo usted la oportunidad de obtener sus vitrinas favoritas usted la va a encontrar aquí en comercial elvis ya lo dijo el señor con los mejores precios las mejores promociones los precios no varían mucho así que que está esperando para visitarnos ventas al por mayor y menor comercial elvis en este canal de nuevo en este canal presenta la bahía de la bahía de la bahía de la bahía de la bahía ¡Gracias! 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 Y si de fiesta se trata pues el mismo nombre del local nos indica que no hay mejor lugar que Mundo y Fiesta Para que usted encuentre todo lo que necesita para sus bautizos, quinceañeras, matrimonios, despedidas de solteras Cualquier tipo de evento, usted va a encontrar aquí todo, todo, todo lo que necesita Para que su fiesta sea completamente diferente Yo los invito hoy a disfrutar de los mejores precios en esta su guía de compra por este, por supuesto, su canal de La Bahía Y precisamente por la temporada playera, usted encontrará aquí todo lo que necesita para que sus niños tengan una época playera muy a gusta Pueden encontrar boyas, pelotas inflables y la época de carnaval por supuesto viene acompañada de las pistolitas de agua De los flecheros de agua, todo usted lo va a encontrar aquí en Mundo y Fiesta Yo los invito hoy a pasar, cambiando un poco de área, por allá de acá nosotros vamos a encontrar caramelos de excelente calidad Para sus fiestas infantiles, para su matrimonio, para la matinee del niño, para el baby shower que está de moda que ahora hace en los cumpleaños también Como fiestas infantiles, pues aquí usted va a encontrar chupetes, barriletes, caramelos, todo, todo, todo De excelente calidad, por supuesto y en muy buen estado Y lo más importante, lo que a nosotros nos gusta, los precios más bajos del mercado Vamos entonces a la planta alta de Mundo y Fiesta Bueno, pues muchas de las mamitas dicen, yo quiero hacer el cumpleaños de mi hija de Frozen Aquí ustedes le personalizan la piñata, aparte le venden la sorpresa Todo, o sea, nosotros le ayudamos con lo que es piñata, afiches que dicen bienvenidos a mi fiesta Lo que es invitación, manteles, charoles, pancartas, platos, vasos, sorpresas de cartones, bolsitos, carteras y un millón de cosas más, ¿no? Que le podemos facilitar al cliente Perfecto, entonces ya lo saben ustedes, lo único que tienen que hacer es visitar Mundo y Fiesta, señores Nosotros se lo dijimos primero, este es su canal de la Bahía Mundo y Fiesta Mundo y Fiesta Mundo y Fiesta Mundo y Fiesta Hoy estamos en Toys Express Ustedes pueden encontrar aquí todo lo que necesitan en plástico, señoras Si usted es una de esas amas de casa que le encanta decorar cada rincón de su casa y es amante a las flores Pues usted aquí va a encontrar todo tipo de flores, girasoles, rosas rojas, todas Pues por el lado de acá nosotros vamos a avanzar las flores, juguetes, tarinas de plástico, recuerde que en Toys usted encuentra todo en plástico, señora, todo en plástico Pero también hacemos una breve pausa y también encontramos algo en aluminio como sartenes, ollas, un poco en cristalería, ustedes van a encontrar vasos, cevicheras, mire que bonito es tener un lugar como Toys Y mire también usted va a poder encontrar cestos, bandejas grandes, baldes y pues recuerde que usted puede visitarnos, estamos ubicados en el hoya del Faro y Capitán Najera esquina Mire que llamativas estas bandejitas que usted las puede usar de pronto para poner un consomé de pollo en esos días que está un poquito enfermo A usted también le gustaría, verdad amigo, si, le gustaría, bueno pues perfecto, entonces ahora recuerde usted que puede visitarnos, esto es Toys Express, por supuesto señores Y si de temporada playera se trata, pues entonces usted lo único que tiene que hacer es visitar Toys Express Mire usted va a encontrar hermosas toallas con excelente calidad de tela, pues estas toallas tienen un precio muy cómodo ¿Cómo están las toallas amiga? 5 dólares, mire que barato señora, por eso es que nosotros tenemos para usted la mejor guía de compras que es esta, por supuesto Vamos a seguir disfrutando hoy en lo que será nuestra visita carnavalera en este programa especial aquí en su canal de La Bahía ¡Que viva carnaval! ¡Gracias! 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 Y nos soy un maliquí señores, bienvenidos a un programa más de este, su canal de La Bahía, su guía de compras favorita Y miren donde me encuentro, en esta ocasión me encuentro en Secretos de Luna, todo para esas damas que tienen su secreto Todo para que ustedes puedan erupir al hombre, como dirían por mi casa Miren, los mejores trajes de baño, en ropa, playera, la temporada ya tiene nombre Y definitivamente es Secretos de Luna Nada mejor para que ustedes los puedan visitar en Eloy Alfaro y Alberto Reina Ya lo saben, esto lo único que tienen que hacer es visitarnos Aquí tenemos todo en tendencias de trajes de baño, diseños exclusivos Porque esto es nada más y nada menos que de fabricación artesanal Así que, ¿qué les parece si de inmediato vamos a dar una vueltita por el local para ver qué encontramos? ¿Te parece? Bueno, pues entonces síganme Para las personas un poco más conservadoras, esas que no les gusta mostrar mucho Pues aquí están, lo que le dirían las faldas cristianas Aquí están, un modelo espectacular Usted puede ser conservadora sin dejar de estar a la moda Están estampados en rayas, bolas, acuadros Todos los diseños que ustedes elijan los van a encontrar aquí en Secretos de Luna Por acá sí damos una vueltita Yo, yo lo voy a sacar, no se preocupe Aquí tenemos jeans Estos jeans son espectaculares y se amoldan al cuerpo Estos jeans son los jeans levantacola En excelente precio Por supuesto, excelente calidad Lo mejor de todo esto es que esta tienda está hecha específicamente para nosotras Aquí están las crop tops que están muy de moda en esta temporada Son espectaculares, me encantan Así que bueno, usted que está esperando para visitarnos Estamos en Avenida Eloy Alfaro y Alberto Reina Ya lo sabe, esto es Secretos de Luna Por supuesto a través del canal de La Villa Que ustedes pueden vernos en www.jdproducciones.com.es Y ahora se viene lo que tanto nos gusta a las mujeres, chicas Que son los shorts, los jeans, todo, todo, todo en tela de calidad Usted lo va a poder encontrar en Aralex, señores Estamos ubicados en Chile, entre Huancabilca y Capitán Nájera Pues yo los invito a ustedes a pasar y a disfrutar de estas promociones En pantalones de excelente calidad para hombres y para mujeres Hay tonos neón, hay tonos básicos, hay tonos bajos, hay tonos oscuros Ustedes pueden venir y elegir el que ustedes decidan Pues ya lo saben, este es un lugar bastante cercano y a precios cómodos Me hablaban de las promociones en shorts Ahora en esta temporada playera, que es lo que tanto nos gusta a las mujeres Los shorts, ustedes pueden encontrarlos de 10 dólares hasta menos precio Se nota que están súper a la moda con las tendencias en gorras y en shorts Si, tratamos de estar en lo que es a lo que la moda nos exige Gorras, tenemos con apliques bien bonitos de brillos Tenemos cinturones, tenemos los shorts Tenemos shorts en color en gabardina, tenemos capris Para caballeros tenemos las bermudas Los colores más bonitos que hay O sea, hemos tratado de escoger lo que se está ahora llevando Bueno pues chicas, ya lo saben Ustedes lo único que tienen que hacer es visitarnos Este es Aralex Ustedes van a encontrar lo mejor en pantalones, en shorts, en gorras Para que luzcan siempre espectacular y a la moda Gracias Roberto por su atención Gracias a todos ustedes quienes nos están viendo Por supuesto en www.jdproducciones.com.es En este, su canal de La Bahía Mis amigos, me encuentro en Avenida Olmedo y Cacique Álvarez No se imaginan ustedes, este lugar realmente está espectacular La Galería del Jeans Y es realmente la Galería Jenny Fashion Aquí donde ustedes van a encontrar Además de jeans, por supuesto Cosas espectaculares para que usted y su familia Vista a la moda Mira nada más las hermosas blusas que hay Para todas las damas en todos los colores Modelos de moda La verdad es que a veces las mujeres decimos Bueno, nos preparamos ¿Para qué? Para la Navidad, para fin de año Pero se viene también la temporada de playa ¿Y quién no quiere irse a la playa? Por eso además de tener estas hermosas blusas Tenemos aquí los shorts Las faldas Todo lo que a la mujer de hoy le gusta Miren nada más Estos modelos Muy a la moda Tenemos en jean claro Jean oscuro Varios colores Otros modelos que son triquinis Miren de las muñequitas De las princesas Mickey Mouse Mini diferentes colores Por acá también tenemos pantalonetas Para los caballeros Precisamente para esta época Miren nada más Amigos y amigas La variedad de colores Que tenemos en pantalonetas Y por acá yo me quedo sorprendida Vimos los vestiditos Los trajes de baño Que si a todos nos ponen en onda playera Pero también Miren estos hermosos diseños Que tenemos para las damas Y es que esto realmente Es lo que nosotros estamos buscando Porque primero Excelentes precios Segundo estamos a la moda Y tercero comodidad Ropa para caballeros Para damas Para niños Solamente tienes un lugar Que visitar ahora mismo Y es Jenny Fashion La Galería del Gin En Avenida Olmedo 417 Y Cacique Álvarez En el Centro Comercial Jesús de Praga Segundo piso Ya sabes Este es el lugar Que te está esperando Jenny Fashion Música Música Gracias por ver el video. 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 El canal de la Bahía, mi canal de ventas. Aquí tenemos nuestro propio canal. El canal de la Bahía. Porque ahora los comerciantes de la Bahía ya tenemos nuestro propio canal. El canal de la Bahía, mi canal de ventas. Gracias al canal de la Bahía, he encontrado lo que estaba buscando. Lo que está de moda, lo mejor de la temporada. Solo haz clic en www.jdproducciones.com.es Amigas y amigos, y si ustedes están buscando lo mejor en ropa interior para damas, caballeros y para niños, hemos llegado al lugar preciso. Aquí en la Avenida Almedo 425 y Cacique Álvarez, segundo piso, Centro Comercial Jesús de Praga. Miren lo que hemos encontrado, distribuidora Inesita. Y es que si hay algo que jamás pasa de moda es tener la ropa interior adecuada. Por eso hemos llegado acá a distribuidora Inesita como lo anunciamos anteriormente y nos hemos quedado sorprendidos. Miren nada más todas las muestras que tenemos. Desde los clásicos y lo dental, que por supuesto los usan todas las mujeres. Y como si fuera poco aquí en distribuidora Inesita, usted también va a encontrar lo mejor para su hogar. Porque por supuesto, si usted está preocupada porque a su esposo ya no le queda ni un boxer y los hombres no es que van y los compran. Los hombres se quejan con la mujer. Entonces pues aquí tienen, miren nada más, que hermosos modelos en variedad de colores. Entonces, mucha comodidad y lo más importante es la mejor calidad. Modelos increíbles con los mejores elásticos, con el mejor algodón. Porque todo en su hogar está en orden. Que si usted está un poco estresada porque su esposo necesita ropa interior, porque sus niños necesitan ropa interior. No se preocupe, venga ahora mismo. Acá la avenida Olmedo 425 y Cacique Álvarez, segundo piso. Centro Comercial Jesús de Praga en distribuidora Inesita. 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 Centro Comercial Jesús de Praga generaliza Inesita. del Canal de la Bahía. Un besote grande. Hola, soy Jeca Caballero. Y yo, Nathalie Croajal. Y te invitamos a que hagas clic en www.jdproducciones.com.es Así es, ya sabes, si quieres aprovechar las ofertas, todo, busca el Canal de la Bahía. Con las mejores promociones y los mejores descuentos. Haz clic y vas a verlos. Besitos para ustedes. Visita el Canal de la Bahía y haz clic www.jdproducciones.com.es Un beso para todos ustedes. Y si de moda se trata, señores, lo único que ustedes tienen que hacer es visitar Adrianita Fashion. Estamos ubicados en Chile y Ayacucho, esquina. Y usted encontrará todas las opciones para en esta temporada playera lucir espectacular y a la moda. Así que los invito, por favor, a acompañarme. Gracias. Tengo que agradecer infinitamente a la gente que nos ve desde el extranjero. Por supuesto, visitando www.jdproducciones.com.es en este su canal de la Bahía, su mejor guía de compras. Arrancando por nuestro lado derecho. En esta temporada playera, usted definitivamente tiene que lucir espectacular. Unos shorts bastante cómodos. Ustedes van a encontrar aquí en Adrianita Fashion. Por supuesto, en todas las tallas. Aquí tiene talla M. Si está un poquito más gordita, tiene talla L. Todas las tallas en colores específicos, en tonos pastel, en tonos neón, en tonos un poquito más reforzados. También lo va a encontrar aquí. Y en la segunda planta de Adrianita Fashion también vamos a encontrar más de opciones en ropa para cualquier miembro de su familia. Sean bebés. Creo que este es justamente el área de bebés. Shores, blusas. Vamos a conocer un poco acerca de los precios que ustedes van a encontrar en la segunda planta de Adrianita Fashion. El área está súper ambientada para bebés, para los más sexys de la casa. Los caballeritos de la casa también van a encontrar aquí pernos de baño masculino. Vamos a darnos una vueltita por acá para ver qué opciones ustedes van a encontrar en ropa de niños. Definitivamente, muchas veces las personas dicen que la ropa de niños es lo más caro que hay. Y bueno, pues aquí en Adrianita Fashion ustedes ya están viendo los valores. Camisetas súper baratas. Miren, ahí están. Ocho dólares. Ahora nos vamos del lado de acá para ver un poco más de la ropa en esa temporada playera que tiene aquí Adrianita Fashion. Aquí está todo. Tendencia, coloridos, distintas telas. Ustedes lo van a encontrar aquí en Adrianita Fashion. Recuerden que todas las personas que están en el extranjero pueden seguirnos viendo a través de www.jdeproducciones.com.es 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 Muchísimas gracias a todos los compañeros. Estamos aquí en la Bahía. Estamos aquí en el canal de la Bahía donde yo hago mis compras. Del cielo cayó una rosa y en Comercial Emily cayó. Y como era tan bonita, en la Bahía se quedó. Se acabó el abuso. Se acabó el abuso. Se acabó el atropello. Estoy aquí en Comercial Emily. Camarógrafo, enfócame ahí. ¿Qué me recomienda ahora para este diciembre? ¿Qué ofertas tiene? Bueno, tenemos ofertas principalmente en camisas. Tenemos tres camisas por 25 dólares. Buenas camisas. De la mejor calidad, de las mejores marcas y a buen precio. Ya está. Acá están las camisas que usted me decía. Camarógrafo, toma esto. Tres camisas por 25 dólares, caballero. Miren esto, miren esto. Qué calidad, miren qué diseño. Miren, para los jóvenes, para los jóvenes. Miren eso. Está echando candela, está echando humo esto. Sabrosura lo que es. Oye, Alberto, pero ¿dónde ustedes sacan estas cosas tan bonitas? Oye, tres por 25. Se acabó el abuso. Eh, miren quién tenemos aquí. A Ana. A Anita, ¿cómo está usted? Está bien, gracias. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo le va este diciembre? Muy bien, excelente. Las compras están haciendo las ventas, aprovechando las ofertas. Estamos muy contentos, ¿sí? Mire, vamos a hacer una cosa, vaya, ni para usted ni para mí. Usted viene aquí de parte mía, Anita. Ah, mírala bien, enfócala, camarógrafo. Usted viene aquí a la bahía de parte mía y usted le dice que le deje todo el 50%. Ya, se acabó el abuso, ya. Oígame, estas camisas tan lindas, son de manga larga y manga corta. Acá tenemos la línea de lo que es manga larga. Arriba tenemos los diseños, ¿no? Cada uno con su color, su modelo. De esta parte tenemos lo que es manga corta. Todos los colores que están a la moda, colores vivos para los jóvenes, para los adultos. Una para mí, por ejemplo, una para mí. Si yo me quisiera llevar una, ¿cuál usted me recomienda? Yo le recomiendo, por ejemplo, esa camisa de jean, miren. Muy bonita, manchada, es un manga. ¿Se usa así, manchada? Claro. Aquí en Comercial Emily hay tremenda sabrosura, ¿no? Para que no te tueste con mantequilla. Tremenda sabrosura aquí en Comercial Emily. Viene a ver a Anita o viene a ver a Alberto, de parte mía. Muchísimas gracias. Chao, familia. Ahora los comerciantes tenemos nuestro propio canal, el Canal de la Bahía. Visítenos. El Canal de la Bahía. Ya era hora que los comerciantes de la Bahía tengan su canal para poder comprar el canal de la gente de la Bahía. Solamente haz clic en www.jdproducciones.com.es ¡Suscríbete al canal! El Canal de la Bahía. Si desecho en menudo pedazo, se llega a ver la Bahía de Guayaquil algún día, los comerciantes alzando los brazos, la sabrán defender todavía. Hoy estoy aquí en Comercial Yamuca. Se acabó el abuso, se acabó el atropello. Estoy aquí en la meca de la elegancia. Si a ustedes los que les gusta el buen vestir, y estoy seguro de ello, venga acá a Comercial Yamuca. Y si vas al cobre, me traes una virgencita de la caridad. Camarógrafo, acompáñame, que lo que tengo hoy en buen vestir es sabrosura. ¿Cómo está? El Canal de la Bahía recomendándole a la familia ecuatoriana dónde comprar mejor y con más calidad. Como ven, estoy bien internado. Mírenme la pinta esta. Es Comercial Yamuca. Esto no es el que dice para otro lado. Una preguntita sencilla. ¿Cuántos años lleva usted? Desastre. Bueno, vistiendo al caballero tenemos 40 años prestando servicio a toda la comunidad guayaquileña. Estamos fabricando lo que es ropa de uniformes, ternos para las graduaciones. O sea, de acuerdo a la época, de acuerdo a lo que está en clases, finales de clases. O sea, todo eso estamos fabricando. Vean esto, vean esto, qué calidad, qué colores. Estas camisas, por ejemplo, ¿cuánto viene saliendo una camisa? 16 dólares, 18 dólares, bueno, de acuerdo a lo que es el género, de acuerdo a la calidad. Modelos originales. Y modelos originales, además. Seño de aquí, Ecuador. Ya lo dijo él, no lo digo yo. Completamente ecuatoriano, caballero. No hay que irse para otro lado. Dejen el billete aquí. Vamos a fomentar la buena industria ecuatoriana. Vamos a fomentar y vamos a ayudar a todos estos microempresarios que están dando día a día lo mejor de sí para hacer un país mucho mejor. Vamos a ser patria y vamos a comprar productos ecuatorianos. Muchísimas gracias. Miren mi pinta. Doctor Banegas, ya sé que estuvo preguntando dónde estoy comprando. Aquí en Comercial Yamuca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el mundo y ya lo sabe. Comercial Yamuca. Febre, Cordero, 315 y Chile. Aquí en la bahía de Guayaquil, donde yo hago mis compras. Mi amigo, mi amiga, si a usted le interesa la comedia, escúcheme bien. Si le interesa el humor, si quiere pasar talleres de humor, talleres de stand-up, comedy, acá mismo le damos los números de contacto y los correos a donde nos pueden llamar. Pila, pila, que se vienen nuevas y mejores producciones aquí en JD Producciones. Producciones humorísticas, producciones de comedia. Y tú puedes ser uno de los nuestros. Pila, caballero, inscríbete que se acaban los cupos. ¡Apúrate, apúrate! Y bueno, señores, nosotros con esto hoy nos despedimos en este programa especial donde hemos visto de todo un poco. Recuerde que este es su canal de la bahía y si usted está pensando en que algún familiar suyo tiene que vernos, pues recuerde que solo tiene que entrar a www.jdproducciones.com.es. No se olvide de visitar el Malecón 2000, donde usted va a encontrar de todo, todo lo que usted necesita. Ropa, un pateo de comidas, agencias de recibir dinero, agencias de viaje, peluquería, de todo, señores. Así que, pues hasta hoy nosotros le hemos mostrado una oportunidad más para que usted compre lo que usted necesite. Recuerde que este es el mejor canal, el canal de la bahía, señores. ¡Gracias!